¿Qué es la provincia de Andalucía? Que se puedan implantar con la máxima agilidad, con la máxima celeridad, que Jaén también pueda plantear sus propias peculiaridades en Sevilla para que cuando se elegile desde allí pues tengan en cuenta las condiciones específicas que tiene nuestra provincia y bueno con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, con mucha gana de hacer cosas pero sobre todo con mucha responsabilidad.